¿De qué se trata este espacio? Este es un espacio especial donde contamos una historia asombrosa, una historia central que tiene la tendencia de asombrar a la gente porque se trata siempre de un relato inverosímil un relato que aporta cuestiones insólitas, casi increíbles para divertirnos entre nosotros y divertir a las personas que están del otro lado de la pantalla También tenemos personajes Tenemos la presencia del Pastor Zaratustra que todos los jueves hace irrupción en nuestros estudios para darnos clases espirituales, para compartir su doctrina y para dar consejos a las otras personas de cómo recuperar el camino de la rectitud Ahí está, los martes, los jueves y a veces también los fines de semana A las 16 horas de España Sí, y a las 11 horas de Uruguay Y Argentina Bueno, hasta luego Nos esperamos